Hola que tal como están bienvenidos a mi canal una vez más oigan el día de hoy vamos a hacer unos muffins de plátano con chocolate deliciosos esta receta está muy sencilla está muy rica te llevan muy pocos ingredientes y es bien rápido así es que vámonos antes de comenzar les quiero dar un tip si ven mis plátanos no están tan maduros que digamos entre más quemaditas de la cáscara más negrito está más maduro más dulce qué voy a hacer porque ya los quiero ocupar muy sencillo ya tengo el horno prendido los voy a meter así con todo y cáscara unos 10 minutos a 180 grados los sacamos y van a estar listos vean ya pasaron 10 minutos y los plátanos salieron perfectos ahora vamos a esperar a que se enfríen para usarlos en la mezcla bien a los plátanos ya le retiré su cáscara están calientes entonces para que se enfríen voy a ayudar de una vez a vamos a como quien dice machacar los plátanos vamos a hacerlos papilla vamos a agregar las dos tazas y media de harina y saben que me gusta siempre pasarlas por el colador vamos a agregar las dos cucharadas de bicarbonato y vamos a agregar también la cucharada de sal vamos a mezclar aquí que se integren todos los polvos bien bien y ya que mezclamos todos estos ingredientes ahora le vamos a agregar el azúcar de azúcar ocupamos para esta receta una taza y media de azúcar listo ya tenemos nuestros polvos todos bien mezcladitos ahora esto lo vamos a reservar y vamos por los líquidos haciendo un resumen ya hicimos todos los polvos ya los tenemos reservados en un bol ahora vamos a comenzar a trabajar con los líquidos que viene siendo vainilla el huevo la mantequilla derretida todo lo que es líquido y una vez que hagamos esa mezcla la vamos a agregar a los polvos y ahí van hirviendo el proceso ok estoy vaciando aquí los platanos ya los enfríe y por qué porque voy a usar la batidora entonces es más práctico en esta de plástico muy bien que sigue tenemos ya el plátano aquí listo vamos a agregar ahora lo que viene siendo el huevo bueno los dos huevos y también vamos a agregar la mantequilla derretida ok es muy importante que sea mantequilla sin sal y vamos a agregar también la vainilla las dos cucharitas de vainilla de mantequilla la cantidad que usé de mantequilla fueron tres cuartos de taza derretida la mantequilla derretida ok vamos a llevar esto a la batidora bien ya quedó listo la mezcla de líquidos ahora vamos a agregar los polvos muy bien ahora a estos polvos le vamos a echar lo que tenemos de líquido la mezcla que batimos ahorita ya que la agregamos vamos a empezar a dar unos giros envolventes con la misma espátula y luego lo vamos a llevar a la batidora y mientras me llevo la mezcla de la batidora los quiero invitar para que se suscriban al canal le den like al vídeo comenten si tienen algo que decir y también los invito a que vean los demás vídeos de diversos tipos de comida que he subido espero que les guste y esto me va a ayudar para seguir subiendo vídeos ya que está lista vamos a incorporar las chispas de chocolate para esto voy a reservar un poquito de chispas de chocolate porque este es opcional ok es opcional si le quieres agregar en la parte de arriba de cada muffin les puedes agregar unas chispitas entonces reservo un poquito y esto es lo que vamos a meter aquí en la mezcla que se incorporen y mezclamos ahora sí con la pura espátula nada más muy bien ya están aquí incorporados vamos a agregar ahora sí aquí en el molde los capacillos para los cupcakes y ahorita vamos a agregar lo que es ya nuestra mezcla y bien ya están quedando nuestros cupcakes aquí listos yo me apoyé con dos cucharas ¿verdad? y ahora sí es tiempo para llevarlos al horno estos van a estar listos en aproximadamente 20 minutos ok ya que los tenemos así llenos se acuerdan que reservé tantitos chips aquí entonces esto es opcional esta parte es opcional si le quieren poner unos cuantos por la parte de arriba lo pueden hacer sin problema no tienen que estar todos iguales puede haber variación bien ya están listos ahora sí recuerden que el horno desde hace rato ya lo prendí lo tengo a 180 grados y ahora sí vamos a llevarlos a la misma temperatura a 180 grados aproximadamente 20 minutos o ya saben a la antigüita un palillo al centro de cada cupcake y si ya no se le pega nada al palillo quiere decir que está listo así es que vamos vean nada más ya salieron exactamente 20 minutos vean qué delicia bien ya salió la segunda tanda de cupcakes de plátano con chocolate con chispas de chocolate si pueden ver a estos no crean que se me pasó ponerle las chispas de chocolate a estos sí no la verdad es que se me pasó ponerle hasta ahorita que la saqué del horno voy viendo el tazoncito donde tenía las chispas de chocolate pero bueno suele suceder lo bueno es que son para consumo en casa así es que no hay problema y también sirve para ver la diferencia con chispas de chocolate sin chispas de chocolate obvio estamos hablando únicamente por la parte exterior en ambos casos la masa tiene chispas de chocolate por dentro ok un dato con esta receta me salieron 21 muffins ok pues bien recuerden que les digo que el que está de este lado del asador del horno de la parrilla de la estufa pues ahí hay un pequeño privilegio verdad que prueba primero las cosas así es que bien vamos a probar estos muffins o como se llaman cupcakes yo los voy a llamar muffin de plátano con chispas de chocolate y pues vamos a probarlo que delicia que delicia que delicia se pueden dar cuenta me gusta la comida nada más lo se come rico pero en serio están deliciosos y bien pues ya vieron ahí están los ingredientes son bien poquitos ingredientes la manera de hacer está súper sencillo háganlo en casa riquísimos bien rápido y están deliciosos en serio que háganlo yo los quiero invitar a que se suscriban al canal que le den like al video que lo compartan si tienen un comentario bienvenido y pues aquí estamos vamos a seguir haciendo videos espero que les siga gustando que nos salga y nos salva a todos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video